Presentamos el editorial hoy titulado Altamente Preocupante Una comunicación conjunta del Instituto Dominicano de Aviación Civil Departamento Aeroportuario Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil y Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI confirma que la noche del domingo 23 de mayo se produjo un acto vandálico donde cortaron de manera intencional y planificada los cables eléctricos del circuito que alimenta el sistema de luces de pista del Aeropuerto Internacional de las Américas El comunicado sostiene que el evento está siendo investigado por las autoridades correspondientes quienes trabajan para determinar los autores intelectuales y materiales del evento los que oportunamente serían sometidos a la justicia para que reciban todo el peso de la ley El sabotaje afectó unos 15 vuelos de las diferentes aerolíneas Y la pregunta obligada es ¿Cuál es la seguridad con que contamos los dominicanos? ¿Dónde está la inteligencia del Estado? Ese hecho en sí demuestra que en este país cualquier cosa puede pasar en cualquier lugar incluso en el Palacio Nacional Recuerde que fue paralelo con el teleférico de Puerto Plata Ese acto no vandálico como han dicho las autoridades sino terrorista porque bien pudo estrellarse uno o varios aviones debe preocuparnos a todos los dominicanos Repito, a todos Es un acto altamente preocupante Hasta el próximo comentario